Internacional Argentina. La Conferencia Episcopal Argentina anima a participar en la marcha por la vida. La Comisión Episcopal para la Vida, los laicos y la familia de la Conferencia Episcopal Argentina en el marco de la fiesta de San José emitió una declaración titulada San José Custodio de Vida. En la fiesta de San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, queremos tomar su ejemplo de verdadero esposo, padre y custodio de la vida. Expresan. Su vida en las Sagradas Escrituras es silenciosa. Cuando se entera del embarazo de María, se hace cargo de ella y del fruto bendito de su vientre. Destacan. Un varón justo, trabajador sencillo de corazón, fiel esposo, padre presente. Cualidades evangélicas que hacen de José un hombre de fe. Añaden. En víspera de la fiesta de la Anunciación del Señor, la encarnación del Hijo de Dios en el Seno Virginal de María, la Comisión recuerda que el 25 de marzo se celebra también el Día de la Vida por Nacer. Acompañamos y alentamos todas estas iniciativas y nos sumamos a cada una de ellas sin confrontaciones, respetando el derecho a la libre expresión que debe primar en estas horas difíciles de diálogo y encuentro entre los argentinos. Y ruegan que San José y la Virgen María nos ayuden a cuidar toda vida, en especial la vida de los más vulnerables.